Se trata de uno de los golpes más importantes otorgados en Chile al intento de tráfico de droga. El trabajo desarrollado por personal de aduana, la Policía de Investigaciones y Armada permitió el decomiso de 3.500 kilos de marihuana escondido en contenedores y que pretendía aparentemente ser distribuida a distintos puntos del territorio nacional. La droga estaba escondida en 3.406 paquetes que entraban a Chile vía marítima a bordo de tres naves diferentes que ingresaron al puerto de San Antonio, Quinta Región. Este es el resultado exitoso de un trabajo interagencial de las distintas entidades que tienen sus roles en combate del narcotráfico, pero también la seguridad de las fronteras del país. En este caso, a propósito de información recibida en el año 2019, se comienza a trabajar en conjunto con la Policía de Investigaciones de Chile en la determinación de distintos patrones comunes para llegar a determinar ciertos embarques que eran riesgosos, altamente riesgosos. Y esto finalmente conlleva que cuatro contenedores fueron determinados para aforo físico y fueron sometidos a esta revisión por nuestros equipos de fiscalización de la aduana de San Antonio, a quienes aprovecho de felicitar por este trabajo. Hay información que se estaba manejando hace mucho tiempo y se identificaron algunos contenedores y a través de un trabajo muy, muy apucioso con la Armada de Chile, con la Esquimatura Nacional Antinarcótico y especialmente con la aduana, se logran identificar estos contenedores y sacar de circulación esta tremenda cantidad de drogas. Después de las revisiones de rigor, se encontró que dos contenedores arribados durante los últimos días de noviembre cuya documentación indicaba aportar 1.328 cajas de cerámico de piso contenían en realidad 1.703 kilos de cannabis sativa. Otros dos contenedores que llegaron los primeros días de diciembre y que no tramitaron su declaración de ingreso al país contenían 1.802 kilos de marihuana prensada. La actuación de la Policía Marítima dependiente de la Gobernación Marítima de San Antonio en primer lugar es determinar la ruta de la nave, establecer la fecha de recalada de esa nave al puerto de San Antonio y posteriormente efectuar el seguimiento y vigilancia al contenedor de manera de finalmente realizar el aforo físico con la detección de drogas en un primer contenedor. Posteriormente llegó información y recibimos información de tres contenedores adicionales que venían en dos naves distintas, realizando el mismo procedimiento el que finaliza con la incautación, como se indicó, de más de tres toneladas y media de marihuana de alta pureza. A través del tiempo, la forma de traficar droga y métodos de ocultamiento han ido variando y también se han modificado las rutas de ingreso al país. Por esta razón, aduanas constantemente analizan la información que posee y a la que tiene acceso a través de convenios con instituciones chilenas y extranjeras para poder ir adecuando su labor de acuerdo con las cambiantes necesidades de fiscalización. Uno de los focos investigativos de aduana para la detección de actividades ilegales como el narcotráfico o contrabando ha estado centrado en el transporte marítimo. Por esto, se han desarrollado estrategias de fiscalización especiales en todos los puertos del país, desde el norte y hasta la región de Magallanes, con especial atención en aquellos que concentran fuertemente el comercio exterior vía marítima.